Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde la Feria Agropecuaria de Salamanca Acompañadme en esta aventura Vamos para allá amigos Aquí tenemos una carpa de la Federación Española de Criadores de Limusín Amigos, aquí tenemos la raza Limusín Limusín de origen francés Que en francés sería Limusín Aquí vemos un ternerito recién nacido Que ha nacido aquí en el mercado ¡Vamos! 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 Como podéis ver son muy manso y confiados Aquí tenemos la ganadería de Concha Piquet Y aquí tenemos un pedazo animal premiado Algo impresionante Sí, pero mira, mira aquí atrás, mira aquí atrás Menuda mole, menuda mole que es más alta, sí La grupa, la grupa yo creo que es más alta Madre mía, qué mole Es enorme, enorme No me extraña que le hayan dado el premio porque vaya mole No hace todos los días ni en todas las ganaderías un toro aquí No, desde luego Por eso tiene los premios que tiene Ahí vemos las distintas escarapelas Aquí vemos otro ejemplar impresionante Un macho impresionante Desde Cádiz, pero desde... Desde Benalucas había Al lado de Bejer de la Frontera Al lado de Jerez de la... Bejer de la Frontera Pues sí que han hecho kilómetros para venir hasta aquí Pero merece la pena venir Sí Trae muy buena cosa, un buen producto Buen ganado, buen ganado, sí señor Entonces pues, nos competen Pues sí, sí, está bien Esta ganadería ha pertenecido a Concha Piqué O sea, este caballero me ha entregado, me ha regalado un bolígrafo En el cual pone ganadería Concha Piqué Guau, guau, guau Porque perteneció en su día a Doña Concha Piqué Y se vendió hace 32 años con los derechos de explotación Y por eso se nombra a nombre de Concha Piqué Pero es de hermano Romero Jaupol Qué bueno, qué bueno ¿De Cádiz? Pues sí, 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 sí ¿Es lo que hay? Sí, sí, a Doña Concha Piqué, la mejor La mejor La mejor Antonio Márquez, torero Sí, sí, sí Pues que se posee que era la mejor No la ha alcanzado nadie Nadie la ha igualado todavía Nadie la ha igualado O sea, asomó, crucido durado, pero no llegó No, asomó, asomó Sí No, 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 es que es así ¿Es la verdad? Y su hija tampoco No, la ella nunca Nunca, 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 nunca llegará Nunca llegará a Piqué Piqué, se pique Sí, sí Pero Y es verdad Pero sí, sí Era cuando hicieron a esa mujer, rompieron el molde Y nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, sí, no, no Sí, yo lo sé Mueve de un torero y ganadera Sí, sí Además, los entendidos la llaman Doña Concha O la llamaban Es que en realidad era Doña Concha Doña Concha Piqué Doña Concha porque tenía un talento inigualable Yo de psico la he escuchado y la he seguido Y era Doña Concha Piqué Sí, sí, sí No, pues sí, la marca Piqué Doña Concha Piqué Sí, sí, sí Pues muchísimas gracias Que se llama Miguel 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 me ha regalado un magnífico bolígrafo que me viene de un lujo para recuerdo Pues muchísimas gracias Miguel Y nada Y hasta aquí bien Limousin Aquí vemos que tiene incluso su logo Sí, señor Aquí tenemos un campeón Menudo pedazo Tocho Guagua Gladiador Macho Macho Muy bien Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Gracias por ver el video. Hola, bonita. Hola, bonita. Estos son vascos. Hola, bonita. 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 Este tipo de ganado, este es el berrendo rojo, berrendo rojo y berrendo negro. Este tipo de ganado manso lo utilizan para guiar mejor el ganado bravo por el campo, puesto que estos, al ser mansos, los bravos, los bravos, los bravos y los bravos se hermanan con estos mansos y les pueden llevar mejor transportar caminando, o sea, no transportar, sino guiar caminando de un lado para otro. Amigos, y aquí nos despedimos en el programa de hoy, gracias por acompañar, nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, amigos.